Un correo de saludo, mi nombre es Juan Camilo Herrera, hoy nos encontramos en el laboratorio mecatrónica de la institución universitaria Pascual Bravo, y hoy vamos a ver la práctica de los motores Douglas. Para el desarrollo de esta práctica vamos a necesitar los siguientes materiales, un Arduino Uno con su respectivo cable para conexión USB, una batería LiPo, un Speed Control, un motor Brutless y una Elixir. En la guía de laboratorio van a encontrar en la primera parte la teoría de los motores dobles, van a encontrar el plano esquemático para que hagan el montaje, van a encontrar el firmware para que lo desarrollen en Arduino y luego pasar a la parte práctica. Una vez desarrollado el firmware en Arduino, pasamos a la copilación, verificamos que no tenga ningún error, si no sale ningún error, pasamos a programar la carpeta. Y luego abrimos herramientas, monitor serie y probamos el programa. Una vez programado el Arduino, estando conectado a la puerto USB, luego pasamos a conectar la batería del motor, esperamos que suene, y ahora está listo para hacer la prueba experimental. enviándole el PLUM por la comunicación serial, variamos la velocidad al motor Brutless, como se puede ver en este momento. Con el desarrollo de esa práctica, aprendieron el funcionamiento de los motores Brutless y como vaya su velocidad.